Música 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 Que tal Vicedetes Bienvenidos a un nuevo canal Hoy os traigo SpaceJet Vale Vicedetes, en este vamos a hacer un tour Super cortito Porque lo que veis es lo que hay Arriba tenemos Lo que seria nuestro perfil El nombre ya te lo hacen poner cuando Empiezas el juego, esta bastante bien Luego abajo pues ya veis Garaje, rodajes Camuflajes, dibujo Y combate, ya esta No tenemos nada mas, arriba pues para salir Y luego los ajustes Vicedetes Vale En garaje pues aquí pues Podemos adquirir Vehículos, osea nuevas naves Como podéis comprobar, es un juego de navecitas Vicedetes, de matarnos a Titiplen, es como un Battle Royale pero de naves, vale Te sueltan ahí en medio del espacio Y tu a matar Y el que mate mas, llega mas puntos Es el que gana Vale Vicedetes, luego de rodaje Tenemos aquí pues para Chetar diferentes cositas Que ahora ya tengo Una en proceso Luego tenemos el camuflaje Y el dibujo Que esto también ayuda bastante Esto te sube escudo y esto te sube velocidad Vale Vicedetes Y luego ya pues Pues la cañita Lo que seria ya Darle al combate Bueno, también tenemos a la derecha El chat, las misiones Y comprar VIP Que esto debe ser el típico pase Que pues dan cositas Vicedetes Y... Y ya esta No tenemos tinta No tenemos nada Vicedetes Luego aquí a la izquierda Es como yo le voy a decirlo Tenemos un cuadradito Que aquí te sale pues el ranking ¿No? En el que vas yendo y tal Vale Vicedetes Pues vamos a la cañita Le damos mapa aleatorio Y a tope A ver que tal va el asunto Vicedetes Ya os... Bueno, ya os digo Que esta un poquito complicada la cosa Eh... Esto de... De apuntar y disparar Vale, se ha producido un error de conexión Vale Vicedetes Esto pasa a veces No pasa nada Vale Si, pasando de todo Vamos a darle A ver si nos entra ahora Vicedetes Vamos, vamos No me falles Muy bien Vicedetes Ya estamos dentro Uh... Vale, y ya empezamos a tope Vale, a la derecha veis una barrita Esto es para coger velocidad Y luego pues dirigimos con el... Con el de izquierda Vale, me he colado Esto es... Esto está aquí como que se quiere quedar quieto ¿O qué? Vale, te voy a dar cañita Viene aquí, viene aquí, viene aquí Vale Vicedetes Vamos a acelerar un poquito Y vamos a ver si nos alejamos Y si podemos hacer Alguna así más... Más buena Un ataque así... Bien montado Uh... Vale, vale, de momento Vamos a coger esto de aquí Estupendo Estos son como potenciadores Estos son como potenciadores Que te van saliendo por aquí Por la pantalla Que están bastante bien Está bastante bien Perdón Vale, vamos a huir un poquito Que veo que me están aquí haciendo un poquito la chicha Y vamos a ver si podemos hacer desde el avión Vale, reducimos Giramos Vale, vale, apunta, apunta Estupendo, le estamos dando, le estamos dando Muy bien Vicedetes Estupendo Ya nos hemos hecho una baja Vamos a ver cómo va el asunto Espero que me estéis escuchando bien Porque la verdad es que Que cuando disparas suena bastante... Bastante paciente Voy a dar un poquito más de volumen a la... A la auricular Porque quiero disfrutar bien de... De los efectos Uh... Vale, 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 vale Aquí ya me intentan hacer... Un poco del avión Pero nada, nada Vicedetes Uh, esquiva Muy bien Pura batalla Al estilo Star Wars Vicedetes En el espacio Con las navecitas Me encanta Vale, tú estás esperando por ahí Pero yo te voy a dar caminita aquí por detrás Vamos, vamos, vamos Acelera un poco más Vale, Vicedetes Uy, 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 me la quieren jugar Vamos a escapar un poquito Vale, reducimos Giramos, giramos, giramos Giramos, giramos Os oigo cerca Vale, estás cerca Aquí te veo Uy, Asno Ven con papá Ven con papá Vale, Vicedetes La cosa se está poniendo complicada Ya digo Está bastante... Uh, cuidado con los escombros Vale, está bastante complicado El tema de dirigir Apuntar Disparar Es una locura Es una locura Pero me encanta La verdad Hace días que no he encontrado una serie de navecitas De este estilo que me gustará Ya he subido un par Pero la verdad es que este está bastante guapo Vale, vale, vale Vamos Vamos Vamos, Vicedetes Dadme ánimos Vamos, 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 vamos Quiere huir de mí Pero no le vamos a dejar Vicedetes Vamos, reducimos un poco Estupendo, Vicedetes Vamos Aceleramos un poquito Y hacemos aquí un poco el apago Vale, reducción Giro Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí Me querías esperar tú a mí, ¿no? Vamos, Vicedetes Que lo tenemos Lo tenemos ahí Acosando, claro que sí Vamos a ir acosando un poquito Vamos, 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 no huyas ¿Dónde estáis? Vale, ahí tenemos Ahí intenta escapar Pero De momento le seguimos la cola Muy bien, Vicedetes Estamos ahí Y vamos, apunta, 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 apunta Vamos, vamos a ese circuito Vamos, 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 vamos Muy bien, Vicedetes Otra buena baja Vamos a coger al que me deja Lingote de oro Estupendo Hay que ir cogiendo los lingotes Vale, me la quieres jugar, ¿no? Pues vamos a salir un poco de distancia Y vamos a volver a con el que me disparaba Vale, querías hacerme aquí La 13-14, ¿no? Pues va a ser que no Vale, Vicedetes, quedan pocos segundos Y no sé cómo estaremos en el marcador Vale, 19 Vale, queda poco tiempo Vale, vamos Uy, Vicedetes, Vicedetes Que me la lían Quedan 10 segundos Y vamos a intentar no morir ¡No! Vale, pues nada Me han matado justo al final, Vicedetes Que se le va a hacer Pero hemos quedado en segunda posición Vale, no ha estado mal Vale, tres víctimas Y una muerte, vale, ha estado muy bien Vale, Vicedetes Pues me parece que vamos a echar otra Así rápidamente Vamos Esto A ver, a ver, ¿qué mapas hay? El infinito Estación Vale, ya está hasta ahora Aurora Y abismo Vale, abismo está cerrado Aurora está cerrada Vale, Vicedetes Pues vamos a darle aleatorio Porque da lo mismo que lo mismo da, ¿no? A ver, si no ha tardado mucho en encontrar partida Espero que no vuelva a pasar el error Muy bien, Vicedetes Ya estamos aquí Y vamos a ir a tope Estupendo Giramos Vamos, vamos, vamos Ya se están dando cañita estos Vamos, vamos, vamos Estupendo, Vicedetes Aprovechando Que ya estaba casi tocadito Vale, vale Me está persiguiendo Pero no le vamos a dejar Que nos ataque, Vicedetes Vamos a hacer La maniobra de distracción máxima Uh, coge eso, coge eso Vale, cogemos este Uy, uy, uy Vale, espérate un poco Vale, muévete Ahora sí Vale, combustible Y por aquí había otra cosita Que quería coger yo ¿Dónde está? Ya lo he visto antes Vale, pues nada, Vicedetes Vamos a tirar al saco Uh, mira, está aquí Estupendo He cogido dos Me falta uno Para tener una misión completada Pero vamos a lo importante Que es la canita Que me está intentando dar caza Uy, uy, uy Que me queda atascado, Vicedetes A ver, a ver, ¿dónde estás? Te estoy persiguiendo Pero me parece que no estoy Que me persigue a mí Y estamos en bucle de giro Así que vamos a invertir Vale, Vicedetes Tengo que estar cerca ya De verde Vale, estás ahí, estás ahí, estás ahí Vale, ¿ahora qué, eh? Ven aquí, ven Vale, ha aparecido otro, Vicedetes Ya era hora de que apareciera más gente A ver, ¿dónde estáis? Estupendo Vamos a acelerar un poquito Vale, 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 me está dando la cañita Vale, Vicedetes Vamos a hacer un giro A tope Y vamos a ir por abajo Vamos a ver dónde estáis Vale, me mando a la izquierda Por abajo Estupendo Asoma, asoma, locico Asoma, locico Vale, Vicedetes Ya lo tenemos, lo tenemos No huyas Vamos, 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 vamos Vamos, Vicedetes Que se me escapa Tiene que ser mío, tiene que ser mío Llevo mucho rato persiguiéndole Como para que me lo roben ahora Vamos Eres mío, eres mío, eres mío, eres mío Sí, señor, Vicedetes Me vais a robar a mí Muy bien, cogemos combustible Y podríamos mirar a ver si hay alguna otra de vida No, no hay vidas por aquí Vale, pues vamos a mirar por ese otro escudito Vale, montamos bien Queda un minuto Y treinta segundos Como que aquí dice No sé cuántas bajas habremos hecho porque no se ve Eh Pero por aquí se me acercan Nuevas víctimas, Vicedetes Vamos, vamos, vamos Estupendo Vale, ven aquí A ver, a ver, a ver que intentas Vamos, Vicedetes, que casi lo tenemos Vamos, vamos, eres nuestro, eres nuestro Pero apunta Vamos, Vicedetes Vamos, Vicedetes Ahí, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Muy bien, Vicedetes Uhhh Otra buena baja Vale, por ahí veo disparos Pero creo que ese es fondo a secas Y quedan veinte, veinticinco segunditos Vamos A ver si tenemos suerte y encontramos Otro Otro de estos de vida Otro botiquín Que estaría bien, la verdad Vale, 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 lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí Lo cogemos, Vicedetes Y tenemos una misión completada Estupendo Y ahora ya podéis hacer lo que queráis Porque ya seguramente he quedado en primera posición Creo Muy bien, Vicedetes Vale, pues ahora vamos tres Lástima Vale, y con esta pedazo de victoria, Vicedetes Creo que nos vamos a ir despidiendo Porque ya veis que el juego está bastante cañerito Hay pocas cosas que enseñar Y es bastante adictivo Mola un montonazo, la verdad Me flipan estos de naves así Guerras en el espacio La verdad, no os voy a engañar Y espero encontrar más de este estilo Así que nada, Vicedetes Lo dicho, nos despedimos Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado, suscribiros Si os apetece, compartís Y si no, pues no pasa nada Bueno, Vicedetes, hasta la próxima Ha type la Subtitulado Adiós 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 Gracias.